Neto Mason, me dijiste a la entrada del Hotel Sheraton Presidente, ya estás listo, yo con amabilidad te di la cara como una persona respetuosa, como un hombre político decente, te extendí la mano, me diste la mano, he de reconocerlo e inmediatamente dije yo como una cortesía, están listos para el domingo. ¿Qué me contestaste Neto? Para la gran vergueada que le vamos a pegar, aquí está tu vergueada chavacán, chuco, malparido, porque este pueblo, este pueblo te va a sacar el 21, el 2021 te sacamos y me encargo yo de aquí al 2021 que no saques ni el 10% de los votos en la alcaldía de San Salvador, mejor ni te presentes muchachos, porque vas para afuera, inútil que no has hecho nada durante 10 meses.